¡Más que vos cuasco! ¡Os gustó tantísimo el vlog del otro día de la playa hoy! Vamos a coger un barco de estos y vamos a abandonar a Ari en medio del mar Justamente ahí, detrás de las boyas ¡Ari, ari, ari! ¡Llegalo! ¡Llegalo! Bueno, tío, eran suscriptores, jope, yo quería salir Bueno, no pasa nada, oye, y alta Ari y Abril tienen miedo a las profundidades Ya lo viste, es el otro día que Ari estaba cagadísima Y más si metemos a unas niñas de 10 años literalmente más allá de las boyas Siempre me te os pido que os quedéis hasta el final del vídeo Porque vais a flipar, porque va a ser súper mega ultra viral Así que vamos a casa y vamos a ver si las convencemos para ir a la playa Es que Maximus 4 está muy súper, pero que el super es mal Porque es que no vemos a Arta, nos acabamos de despertar Y no vemos a Arta, tío, y si le ha atropiado un coche o algo Y si se ha ido congui al supermercado y ya tiene un accidente Tío, Abril, es que algo raro tiene que estar pasando Porque él siempre nos despierta O hace bromas Es que no está, literalmente que hemos estado buscándolo, pero no está No, no, ni en la parte de arriba, ni en la de abajo Ni en la de abajo del todo, ni dentro de la piscina Cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 vale Vamos a llamar a Arta porque, bueno, es la única opción que queda, la verdad Claro, a lo mejor contesta, es que no sé Y si no contesto tiene que estar en el hospital o muerto Ay, no, no me digas eso, tío A ver Llama Arta, por favor, contesta Espero que esté bien y que conteste O a lo mejor es una broma de las suyas, Ani ¿Qué dices? ¿Cómo vas a ir a una...? No es una broma de la llamada ¿Cómo que errores la llamada? Qué no es algo de eso, es que decir que no tiene ni cobertura ni nada Esto es imposible que esté aquí Aquí hay cobertura en todas las partes de esta casa No está en casa No, creo que no es un espacio tan trabajo Ha ido ocurriendo, que no ha ido a escuchar eso Tranquilo Vale Vale ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo vamos a llegar a casa? Y acabamos de encontrar dos pedazos de máscaras. Esta es de la skin de Fortnite de Skull Trooper. ¡Hola! Y esta es de Jason. ¡Qué guapas! La cosa es que las chicas no tenían ni idea de que nosotros hemos ido y creo que incluso están dormidas. Así que, ¿vamos a asustarlas con esto? ¿En serio o les va a dar algo? Bueno, no pasa nada. Va, pues vamos a pegar al timbre y vamos a asustar a quien lo coja. Si el calvo o ari o abril o quien sea. Yo personalmente creo que las chicas están dormidas, pero bueno, asustemos al que sea. Vale, vale, chill, chill, chill. Vamos a empezar a tocar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Es buena suerte! Que ahora se está al final del vídeo porque este vídeo promete un montonazo. A lo mejor están durmiendo. No hay igual, que se despierten, que se despierten. ¡Aaah! ¡Están petando el timbre! Ya ves, ya ves. Es que no paran, pero... ¿Y por qué no va? ¿Pero es que por qué no va? Vale, 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 vale. Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Hola? ¿Hola? Ah... Hola, ¿quién eres? Acabo de petar algo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¡Aaah! ¡No, no abrimos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no os abrí la puerta! ¡No, no os abrimos! ¡No os abrimos! ¡No os abrimos! ¡No os abrimos! ¡Por qué abrimos! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué le das abrías? ¡No os abrimos! y ahora para que vamos a hacer ahora porque acaban de abrir la puerta de los escondidos y ya pero no vamos 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 y harinos y el payaso de la big web otra vez no no nos con esto es como vino que se psicopata y menos tarta no está nadie nos tiene que pasar justo a nosotros tengo mucho miedo abrir que nos van a secuestrar por qué es la puerta no está conocida por el vida de la vida y yo sí no pensado siempre asustando y encima nos hemos asustado porque no venía astio y Teníamos mucho miedo de verdad eso es lo peor ¡Hala! ¿Lo peor por que? Si solo me todas estabas haciendo la super broma Noso gracioso tio Si es gracioso, claro que no es Lo que pasa es que eres una maldita cagada Eres una cagada BUKI 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 Dong y ala 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 Eres una cagada BUKI 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 ala 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 pues que sepáis que estamos enfadadas con vosotros ¡ tomar ayuda! ¡Que miedo que mi competitions! ¡Vamos! Que pesados, dan mucho asco, tío, y me tengo mucha rabia a la vez Pobres chicas, pobres chicas, pobres chicas, salen para muchísimo Buscar esto es un triste, encima abrirme y dices que por qué abro la puerta Es que abres la puerta Tú que hubieras hecho, eh, te habías quedado así parada gritando Y encima te habías desmayado o alguna cosa así No, me hubiese escondido y ya está, pero no, no sé, abrir la puerta Bueno, da igual, ha sido una broma, ya está Pero bueno, eso es solamente una de las pocas bromas que hemos hecho hoy Hoy se va a liar pardísimo, Maximo Squad, que ahora se está al final No olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis Y estáis absolutamente todos los días publicamos vlogs a las 8.40 horas españolas Y son los mejores vlogs de absolutamente todo el mundo Así que quedamos hasta el final porque la vamos a liar pardísima Y sobre todo, que las chicas tienen muchísimo miedo al mar No, tío, abrirme, de verdad, todo el puto rato, de verdad Es que no puede ser otra cosa No te digo, todo el rato, haciendo bromas, todo el rato La de ayer, la del diurón, y ahora, otra Venga, vamos, un poquito más y vamos Me presenta que una medusa se hace falta, de verdad Todo el rato haciendo bromas No puedo venir a pagar ¿Y qué piensas hacer? ¡Hay que devolverse las dobles! Ya está, ya te has desgastado No, no Ya, ya, ya Vale No, no, tranquila No Pero bueno, Maximo Squad Como os gustó tanto el vídeo ese de... De la broma del tiburoncito ese, eh Que son unos graciosos Y ahora os pensáis que hace gracia No hace ningún tipo de gracia No, 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 no veo la gracia Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer una venganza A ver quién hace más gorda, eh Venga, hacime una idea, va Podemos hacer como si me ha picado una medusa Como si me he caído, me he ahogado y me muero ¿Eh? Hacemos ese tipo de bromas Porque salgo ganando, eh No me lo digas Mira, Abril Tanto que dice Arta no sé qué Vale, pues como sé 100% que nos va a llevar al mar Porque lo conozco Si nos va a llevar al 100% Pues qué pasa Que en vez de hacernos las cagadas Y que tengamos miedo Pues vamos a hacernos los valientes A ver qué pasa A ver si ya se le quita la tontería De llevarme a la playa Y de hacerme bromas Y si lo hacemos nosotros Bueno, muy gorda Para que no nos lleve más Porque aquí tenemos una piscina para algo No hay que ir a la playa En ningún tipo de sitio para bañarnos, ¿vale? Pero qué broma quieres hacer ¿Eh? Eso está planeado Mira, eso depende de lo que haga Arta Hombre, claro A lo mejor puedo hacer como si me quiera una medusa Depende de lo que haga Puedo hacer como Bueno, de hecho Si me quiere hacer alguna Pero me empujan o algo Voy a hacer Incluso a lo mejor me puedo ahogar yo sola Cositas Y estoy 100% seguro Que las chicas están super mega ultra cagadas Y cuando les diga que vamos a ir a la playa Va a flipar Va a decir ¡Wow! ¡Me va a comer otra vez un tiburón! ¡Va a tecarme un tiburón ahora mismo! ¡De verdad! Y estoy 100% seguro Que las chicas se van a cagar Cuando Arta le diga Chicas, vamos a volver a la playa Y estoy 100% seguro Que me va a decir que no Pero no os preocupéis Que tengo un pedazo de plan Se van a cagar Maximus Cuatro Vale, vamos a decir Que queremos la playa Vamos a conseguir como Muy bien Vale, sí, que vamos Que tenemos que ir Si, 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 si De la lente Si, si, yo De la lente Un... ¡Alta! Oye, tenemos una propuesta Para ti Y muy buena ¡Va! 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 Que estoy haciendo El movimiento sexy Estoy fuerte, estoy ¡Mamao! Hombre, que... Tan cagadas que somos Queremos ir a la playa Queremos ir a la playa 100% Y vamos a ir ¿Qué queréis? ¿Vosotros a la playa? Oye, si no digo Si no nos ibas tú Nos iba a producción Así que... ¿En serio? ¿En serio queréis ir a la playa, Ari? Sí ¿Pero que hiciste unas cagadas A la playa? Pues dice Pero si eres tú Si a mí me encanta la playa ¿Qué es? ¿Cómo te va a gustar la playa? Si el otro día saliste Pitando como una maldita Pringadita Porque te pensaste que yo era un tiburucero No, pero porque al menos yo tengo recapacitaciones Y puedo reflexionar sobre el tiburucero Entonces queréis ir a la playa Hoy tanto, si el que me va a pegar ¿Un tiburón? ¿Una medusa? ¿Se acaba el miedo al mar? Sí Vale, pues no os preocupéis Que vamos a ir donde las bollas ¿Qué está? Ya no vamos a quedarnos donde las bollas Vamos a ir directamente a donde las bollas Venga A 100 metros de profundidad Donde no vais a ver ni el fondo ¿Estáis seguras? ¿A mala detrás? ¿Estáis seguras? ¿Sí? ¿Firmáis? ¿Firmáis? ¡Uy, las chulitas! Las chulitas, ¿eh? A mí me encanta el mar Pero estas chulitas Van a flipar Nunca vi si era un profundo Y yo sé que tú tienes miedo a la profundidad Y tú también, Abril Pues bueno, venga Quitaron la ropa por ahí Y ahora quedamos a la puerta de casa ¿Vale? Vale, vale Perfecto Estoy 100% segura que están cagadísimas por dentro No sé que de repente les ha dado por ir al mar Pero bueno, nosotros vamos a ir al mar Y las vamos a llevar a las bollas O sea, están muy lejos de la orilla Y las niñas nunca han ido ahí Pero bueno, si ellas van de chulas Yo también voy de chulo ¿Qué es esto, tío? Es que ven, ven para acá Ven, ya ¿Pero por qué dices eso, tío, Ari? Pero que no, no podemos ir mal adentro Pero tú estás más, tú estás loca Lo siento, lo siento, de verdad Lo siento Es que es muy pesado, tío Me dejó de llevar por la red Podrías hacer la chulita Y todo lo que tú quieras Pero no Hombre, claro Hombre, yo cuando me meto en el papel Me meto bien, hombre A las bollas ¿Tú sabes dónde está eso? Es que a ver Es que lo siento Es que le he cagado mucho, la verdad Creo que, bueno, lo siento, Abril Es que... No, lo siento, no, Ari A ver, a ver Ahora ya no hay vuelta atrás También te digo Pero, Abril, bueno, da igual Mira, lo tenemos que hacer Pero tú me vas a acompañar No vale Todo por ti Máximus, por favor, quedas hasta el final del vídeo Porque es que aquí puede pasar cualquier cosa Sea de broma o no sea de broma, la verdad O sea, yo creo que puede pasar incluso que nos ahoguemos al día de yo No me digas eso, tío Que me metes más miedo Suscribíos al canal, de verdad VlogDial 840 Activaros alarma a las 839 Para llegar los primos Y al menos, pues, os podemos dar un pedazo de corazón ¿Qué haces ahí? Estoy alfado contigo, déjame en paz ¿Conmigo por qué? ¿Ahora por qué? Porque a todo el mundo le han suplicado la vuelta al cole Y a mí no me han dicho nada ¿En serio te picas por eso? Hombre, claro Porque es que si no, no cuentas conmigo con nada ¡Pues Máximo Squad, la máxima vuelta al cole! El caso es que Máximo Squad, la máxima vuelta al cole ha llegado ¡Vamos! ¡Tenemos absolutamente de todo! ¡Guillabé! ¡Tanto los estuches! ¿A que están chulos? ¡Ey, yo quiero uno de estos! Igual que si quieres conseguir la máxima agenda Pues también lo tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa ¿Entonces solamente hay un estuche y una agenda? ¡No! Sino que tenemos absolutamente todas estas mochilas tan pero que tan 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 guays Que tenéis que adquirir ya Porque básicamente esta vuelta al cole ya os he explicado en prácticamente todos los vídeos Y es que cuando se agoten los objetos ya no van a existir más Es decir, en cuanto se agoten las mochilas ya no vamos a hacer más Es ahora o nunca vuestra oportunidad de comprar vuestras cosas ¡Pues es ahora o nunca! ¡Así que correr! Primero en la descripción artamoda.com envíos en 24 horas ¿Lo compráis hoy? Lo tenéis mañana Así que nos teletransportamos directamente a la playa ¡Pues ya estamos en la playa Máximo Squad! Y he traído a absolutamente todos los chicos aquí a un sitio donde tenemos un montaje de actividades, chicas ¿Pero qué es? O sea que hay absolutamente de todo Podemos hacer paracaidismo ¡Qué maldita locura! ¿Cuántos likes para que hagamos esto? No sé, 50.000 likes para que hagamos paracaidismo Podemos esquiar en el agua, chicas ¡Qué guapo! Podemos también hacer wave en el agua también está muy pronto Aquí se puede hacer absolutamente de todo Podemos venir un día a las motos de agua también ¡Guay! Yo esto lo quería decir ¿Sí? ¿Queréis venir un día a las motos de agua o no? Sí, sí, sí También podríamos ir justamente en estas cositas que también están muy chulas ¿Para pedalear? Sí, para pedalear, está guapísimo ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Pero he cambiado de planes Pero bueno, yo tengo una súper sorpresa para vosotros Así que vamos a ponerlo en los chalecos y que empiece todo Venga, iros con el monitor Venga, chao, chao, chao Vale, Máximo Squad Aquí la cosa va a ser epiquísima Y es que en vez de coger un pedalo Lo que he decidido literalmente es Coger una súper mega lancha Y cuando Ari menos se lo espere Vamos a abandonarla en medio del mar Literalmente en medio del mar Fuera de las boyas Ari se va a cagar literalmente Porque después de la broma de los tiburones Que me va a matar Pero bueno, eso es todo por vosotros Porque os encantó el otro vídeo Pero bueno, me voy a poner el chaleco Y que empiece esta auténtica locura ¿Pero qué vamos a hacer, Alta? Bueno, chicos, vais a flipar Porque yo tenía una idea Pero he cambiado de idea Al ver una cosa justamente aquí, ¿vale? Mira, pero vamos a volar O vamos a ir por el agua Yo te digo que la verdad es que va a ser Muy, pero que muy, muy, muy turbio Y sobre todo muy emocionante Venga, Ari, ponte el chaleco Porque ahora mismo Vamos a empezar con las cosas turbias, turbias Y tú también abrís, venga ¿Qué va a pasar, bro? Dime la verdad Eh, Guille No te voy a decir absolutamente nada Yo lo único que os digo Es que os apretéis bien los chalecos Porque posiblemente hoy sintáis lo que es La magia de los pájaros voladores Ay, no, no me digas eso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues quedarte aquí que yo ahora vuelvo, ¿vale? No, pero es que no es lo que vamos a hacer ¿Dónde vas? Oye Literalmente es que van a flipar Pero a flipar, a flipar, a flipar O sea, literalmente vamos a dejar abandonada a Ari Justamente, ¿veis dónde están los veleros aquellos? Pues por ahí vamos a abandonar a Ari literalmente en medio del mar Que mire para abajo y no vea absolutamente nada ¿Dónde va? Porque sea un poco malo Vale, pero ¿qué creéis que va a ser? Porque yo no tengo ni idea Y hay muchísimas actividades aquí para hacer Ya se puede hacer cualquier cosa y todo esto se va a quedar aquí No sé qué quiero hacer Tengo miedo Guille, estoy súper nervioso Yo no sé qué puede pasar con Arcan ni con nadie Ya veis, imagínate que nos vendemos O lo que sea, o que nos pase algo Que nos metemos mal adentro y que no hay más gasolina Y hay que ir a alguna isla o algo Ay, no, no, no me digas que eso Imagínate que nos metemos muy adentro Además que si nos metemos muy adentro no se va a escuchar nada Ni se va a ver nada No, no, no tendremos que pedir socorro Y no tendremos ni cobertura ni nada Chicos, ¿estáis preparadas, chicas? Bueno Vale, ya vamos empezando Aquí, lleve, simplemente yo te digo que te prepares Porque vas a flipar tú también Yo también voy a preparar ¿Vas a flipar? Chicas, ¿estáis preparadas o qué? Estoy hablando con la fría No, no, te da muy buenas vibras Pues vais a flipar Vale, ya no me puedes decir lo que vamos a hacer Sí, yo tú siempre sígueme el rollo Y cuando estamos en medio del mar Y la aspiramos al agua Y nos vamos ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿En serio lo estás diciendo? Sí, tú simplemente sígueme el rollo Y ya está La aspiramos en medio del mar Y nos vamos corriendo Vale, a ver ¿Vale, no hay que barrio? ¿Pero qué es esto? Hay muchas cosas No sé cuándo ellas quieren Chicas, ¿preparadas o qué? Sí No ¿Tenéis miedo o qué? Sí Vamos a flipar Porque creo que esta chica Es nuestra chica ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Ja! ¡Ay, menudas holazas! ¡Menudas holazas! ¡Más compradito! ¡Menudas holazas! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡Es que no! ¡Venga, chicas! ¡Subir! ¡Subir vuestro braz! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira! ¡Carre, corre! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo voy a abrir! ¡Hola, hola! ¡Beludo holazas! ¡Beludo holazas! ¡Cala, boludo! ¡Beludo holazas! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡Sigue hasta agarraros, eh! ¡Que vamos a ir rapidito, eh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Os gusta el mar o qué! ¡Os gusta el mar o qué! ¡Esto es una locura! ¡Uuuuuh! ¡A veréis! ¡Que te pasa! ¡Que te pasa! ¡Hola, hola! ¡Que alguien está llorando! ¡Ah, estoy llorando ya! ¡Uuuuh! ¡Nos está metiendo en medio del mar! ¡Literal! ¡En medio del mar! ¡Uuuuh! ¡Eeeeh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Que mierda! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Que épico! ¡Uuuuh! ¡Que épico! ¡Uuuuh! 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 ¡He volado! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Bueno, chicas, pues a lo que hemos venido justamente aquí es hacer una cosa muy chula, ¿vale? y es a tirarnos. ¡Uuuuh! O sea, literalmente nos vamos a tirar en medio del mar, ¿vale? ¡Uuuuh! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡No tenemos que tirar! ¡Y aquí no me tiro! Os parece que nos tiremos los cuatro aquí, pero nada, un minutito. ¡Que no, que no, que no! ¡Que ni un minuto ni nada! ¡Venga, va, chicas! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minutito, va! ¡O sea, nos ponemos aquí un minuto, va! ¡No! ¡Va, Abril! ¡Que no pasa nada! ¡Que bueno! ¡Si quiere que me tire más para adentro! ¡Peligro, no! ¡Peligro, no! Vale, nosotros nos tiramos, pero primero os tiráis vosotras, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Que sí! ¡Tirad vosotras! ¡Venga, va, chicos, chicos, mira! ¡Escúchame! ¡Vamos a hacer un minuto! ¡Entre yo y Ari! ¡Venga, yo soy capitán! ¡De yo y Guille, soy capitán yo! Y de tú y Abril, eres capitán tú. Si yo te gano, os tiráis vosotras. Tú me ganas, nos tiramos nosotros. ¿Te parece bien? No, vale. ¡Venga, va! ¿Cuánto lo hacemos, a tres o a uno? A tres. A tres, venga. No, por favor. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Mierda! ¡No, Arte, no! ¡Piedra, papel o tijera! No me lo puedo llegar a hacer. ¡No, no, no! ¡2, 0! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Doscientos abril! ¡Dos, uno, tía! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Vale, vale, no tenemos! ¡Sí, qué fácil! ¡Vale, eh! ¡Dos, dos, chicas! ¡Dos, dos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicas! ¡Vale, pues tenéis que bajaros del barco! ¡Al menos aquí! ¡Al menos aquí! ¡Va, Abril, tu primera! ¡No pasa nada! O sea, cogeros al barco todavía. ¡Venga, va! ¡Bajad vosotros las primeras! ¡Va! ¡Va, Ari, tu primera! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, sin miedo! ¡Estamos en medio del mar! ¡Literalmente! ¡Es que mirad! ¡Hasta allí al fondo hay como 100 metros hasta la playa! ¡Y ahí no hay nada! ¡Ven, Ari, va, tío! ¡Que habéis perdido! ¡No, no me tires! ¡Hay algo! ¡Tira! ¡No hay nada! ¡No pasa nada! ¡No, no tenéis que contar! ¡Tienes que saltar! ¡Para, para, para, para! ¡Ahora salta! ¡Abril, abril, abril, abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Canicas, adiós! ¡Canicas, adiós, chicas! ¡Abril, abril! ¡Abril! ¡Abril, abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Es muy chicaje de disparar! ¡Abril, abril! ¡Abril, abril! ¡Abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Abril, quéito, zoos! ¡Amil, lo abril! ¡Nos vamos! ¡Al hermano, adiós, amigos! Bueno, a ver, llevan, llevan, lleva el salvavidas, llevan salvavidas. ¡Adiós! ¡Para abajo del águan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mirad dónde están! ¡Están en el mar! ¡Parecen 2 yap! ¡Hola, chicas! Mira, estamos llenos por ella... ¡Bueno, escúchame! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! ¡Van a ponerle a parar! ¡Por favor! ¡Literal! ¡Los van a matar literal! ¡Chicas! ¡Que gracias! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Por favor! Hola Ari, ¿qué tal? Salta, salta, salta Hola Ari, ¿qué tal? ¿Te gusta el mar o no? Venga, muestra, salvador, vaso Venga, muestra, salvador, vaso Venga, muestra, salvador Dale, venga, sube, va Vamos, cógete Abril, ¿qué? ¿Lo has pasado bien o no? No Esto es una venganza por lo que nos hiciste el otro día Guau, pues no me hace gracia Adiós, chicas, yo me voy nadando hacia la playa Adiós Pues ahora lo conoce Marco Uy, qué pena Uy, mira Hay un super tiburón A ver a cuánta profundidad estaban Máximos, cuando nos vamos a vengar El tío está muy fuerte, de verdad ¡Vớre, voy a dar! ¡Vamos! ¡Guau! Gracias por ver el video.